de las calles de nuestro país y es que algunos desvinculados del Ministerio de Educación están protestando con cacerolas en mano. Nuestra compañera Mariani Félix, como noticiero de los dominicanos, se encuentra allí apostada y nos dará todos los detalles. Adelante. Un grupo de ex trabajadores de escuelas públicas de diferentes provincias se reunieron a las afueras del Ministerio de Educación en reclamo de sus prestaciones laborales, los cuales tienen hasta un año y fueron cancelados de sus puestos de trabajo. Tengo un año cancelado, eso cuento y cuento, ven mañana, ven pasado, pago pasaje que lo corto en el banco y no aparece mi dinero. Yo duré 10 años, 16 años de educación y quiero mi dinero, me cancelaron así, cogí mi enfermedad así, tengo toporosis, me van a poner una prótesis, yo no tengo dinero para ponérmela, yo no pido la prótesis y quiero mi cuarto, porque aquí me van a matar a mí. Y me cancelaron un hombre enfermo que era yo que tenía un dolor aquí de la columna abierta que me caí de un palo y vinieron y me cancelaron con 20 años. Yo lo que necesito, que me den mi dinero, que yo no necesito más nada, que yo lo que estoy pasando es trabajo, comprando medicina, comprando patillos, comprando esto y todos los días vengo a un cuento y que que estén en nombre, nunca el dinero aparece. Yo lo que quiero es que aparezca mi dinero y este grupo de gente enfermo que cancelaron, que le den su dinero, que por favor, que den el dinero rápido, que eso es lo que nosotros necesitamos, casi con un año y dos años, sin estos cuantos en la mano y qué abuso es este. Y a dónde estamos y el dinero no aparece, no aparece el dinero, aquí hay gente que andan con sondas, gente con batones, de toda manera tienen su madre, mire. ¿Tienen una cantidad exacta del dinero que le corresponde? A nosotros, aquí hay a uno que le tocan 400 mil, a otro le tocan 300 mil, 200 mil, de ahí para arriba, ya usted sabe. Y eso es cuento y cuento y cuento y cuento y cuento y cuento. Que se dirían aquel lado para que vean cómo está eso de jipeta y motores nuevos en su plástico. ¿Para qué? De nuestro dinero, de nuestro sudor, porque fue adquirido con nuestro trabajo. Cuando usted dura 20 años dando mantenimiento y en una escuela trabajando, mire, usted sale de ahí a acabar porque bregar con gente es lo más grande. Yo salí operado de la columna y tengo el mismo problema en la columna. Ese salí enfermo y me cancelaron así, con una licencia que yo tenía permanente. Y así nos cancelamos. Entonces nosotros ya lo que queremos que nos den nuestro chile, porque nosotros muchos tenemos gastos, yo gasto medicamentos. Le doy a mi mamá, que es enferma, y la mayoría aquí también tienen problemas de salud. Entonces ya está bueno de tanto engaño y mentira. Cada vez que venimos nos ponen a sacar papeles. Ya yo les he sacado tres veces los papeles. Y ya esta fue la última que sacamos los papeles. Así que queremos que nos den nuestro dinero. Es cuando. Nosotros queremos nuestro dinero. No estamos pidiendo más nada. Es lo nuestro que queremos. Por favor, señor ministro, páguenos. Todos los días, cuentos y cuentos, todos los meses, cada vez que venimos aquí. Entonces nosotros estamos cansados de esto. Nosotros queremos nuestro dinero y estamos aquí para eso. Todos tus compañeros que están aquí necesitamos. Todos. Y ellos no están huyendo y no están viendo aquí porque ellos no son locos. Entonces nosotros exigimos a él que salga aquí el ministro y que dé la cara y que lo diga. Mira, está el día, está su dinero ahí para nosotros. Ese día nosotros ya lo han buscado. ¿Tienes alguna respuesta en el día de hoy? Nunca nos han dado respuesta a nada. Y estamos aquí esperando. Mi dinero, mi dinero y mi dinero. El ministro que salga de ahí resuelve este problema. Porque si no, no nos vamos a ir de aquí. No nos vamos. Hasta que no se resuelve ese problema, no nos vamos a ir de aquí. ¿Qué año dura usted trabajando? Yo tengo 14 años. ¿Y hace qué tiempo lo cancelaron? Ya hace como un año. La mayoría de esos ex trabajadores son personas mayores, los cuales sufren en la actualidad de problemas de salud. Por eso le hacen un llamado al ministro de Educación para que se resuelva la situación lo antes posible. Y continuamos con más informaciones. Ahora pasamos a hablar sobre el presidente del Comité de los Derechos Humanos, Virgilio Alcázar, que le hace un llamado al presidente de la República y a las autoridades competentes a garantizar el libre ejercicio de los activistas de los derechos humanos, ya que estos presuntamente aseguran están recibiendo amenazas de autoridades policiales y militares. Nosotros, que hemos sufrido en cambio propia lo que es la criminalidad, perdimos a Kelvin Valerio en el sector Los Frailes, una semana después a Domingo Moreta en Boca Chica. Esa fue la criminalidad civil. En este caso, esa ola de crimen y de criminales, que no solamente son civiles, sino son de sectores oficiales, policiales, específicamente de la policía y de algunos organismos de seguridad, están amenazando de manera directa la vida de los compañeros diógenos. Nosotros pedimos su intervención de manera urgente, porque ya con dos muertos es suficiente. Y uno de ellos no se ha hecho la debida investigación por el compromiso que hay de sectores policiales en la zona con ese grupo de delincuentes, de narcos, atracadores que hay en la zona de Los Frailes. Y desde San Francisco de Macorís se llega hasta nuestras instalaciones el señor Vicente. Para hacer una denuncia, y se trata de sus vecinos, él dice que se ha llegado a un nivel de conflicto que teme porque las cosas puedan empeorar. Vicente de León es su nombre. Veamos. Ese es denunciando un negocio que está al lado de mi casa, a Medio Ambiente, y la joven, la esposa del dueño del negocio, en represalia, se ha inventado que yo la estoy acosando, que yo la estoy hostigando, y que yo la estoy vigilando cuando ella va al baño a bañarse. Ella vive en una tercera planta y el negocio estaba en la segunda planta. Me tiraron una fotografía a mí, en mi casa, de día, y dos fotografías a un piso, una marquesina de la casa contigo del otro lado. Esa tres pruebas, ellas la llevaron, supuestamente, denunciando el hecho, evidenciando el hecho que yo estoy haciendo esa acción. Entonces, me conocieron medidas de coerción, duré cinco días preso, pero la jueza, al ver esa fotografía, ese disparate, me otorgó libertad pura y simple. Luego, el negocio lo quitaron. Ellos siguieron poniendo música en el vehículo, en el parqueo, en la calle. Yo seguí denunciándolo, y ahora ella, el 20 de este mes, me citó, me puso una denuncia de violencia de género, dije, por acoso sexual. Hay un fiscal también que está confabulado con ella. Ese es un falso expediente. Esto es venganza, retaliación, desquite, porque yo la denuncié en medio ambiente. Yo, por favor, le hago un llamado a la Procuraduría General de la República para que se haga una investigación exhaustiva y profunda aquí y un descenso a los supuestos lugares de los hechos, ¿entiendes? Porque, de lo contrario, me van a hacer un daño terrible. Y hace cuatro años, perdió la vida la joven rusa Estel Peguero, de 24 años de edad, presuntamente por malas prácticas recibidas en un centro médico en Santo Domingo Este. Hasta la fecha, el caso sigue en Pune, según informan los familiares, por lo que hacen un llamado al ministro de Salud Pública, Víctor Atala, a intervenir la situación. A ver que tengo un certificado de salud pública, ¿verdad? Donde hay ocho a cápita de salud violado. Donde se muere una persona, que era mi esposa, madre de mis hijos, y un juez no lo toma en cuenta eso. Donde el mismo doctor admite en la declaración, cuando el juez le pregunta, el documento que ellos dicen que ustedes cambiaron, ¿usted se lo suministró? Él le dijo que sí al mismo juez. Y el juez le pregunta, ¿ese documento decía que tenía bloqueo alto en anestesia? ¿Sí o no? Y el mismo doctor le dice, sí. O sea, que él admite lo que pasó. Pero, y no tanto eso, este documento de salud pública, mirenlo aquí, del área 2 de salud pública, dice que todavía el 16 del mes 4, el 2020, ellos estaban medicando a mi esposa, cuando mi esposa murió un 15. No tomo en cuenta nada, no tomo en cuenta que hay dos niños huérfanos, no tomo en cuenta nada. Yo llevé a mi hija buena, a París, normal, mi hija no tenía nada, ni gripe, ni todo, ni pinchado, nada, ni presión, nada. Nada. Y de ahí salió muerta. Mi hija salió con dos canalizaciones, porque ella tuvo un evento. Y el doctor mismo me lo dijo a mí que sí, que ella tuvo un evento. El juez que aleja, no, él menciona el documento, él menciona el documento al centro médico, al doctor y al anestesiólogo. José Clovis Ramírez, se llama el doctor. José Clovis Ramírez, él dio el fallo a favor de ellos, obviando que hay un documento de salud pública, que creo yo que salud pública es el órgano mayoritario de la salud. Yo quiero hacerle un llamado al ministro de salud pública, si es que este documento no sirve, para yo saberlo lo de ahí. Si hay otra institución más grande que salud pública, donde uno pueda quejarse. Y también hasta nuestras instalaciones se llega el joven Ángel de la Rosa. Él pide, quiere conocer a su padre. Veamos la historia. En verdad me gustaría conocer a mi padre. Él le llaman Radamé Batista. Él estuvo casado con mi madre. ¿Cómo te digo? La dejó embarazada. O sea, mi madre estaba embarazada y ella decidió irse para el campo y dejarlo. Entonces, ella me tuvo a mí en el campo para allá. Entonces, ¿cómo te digo? Él no fue allá ni nada. Y no sé de él, nunca lo he visto ni nada. Me gustaría conocerlo, si está en algún lugar por ahí. Mi madre se llama Sunilda. Le dicen Sunilda, el nombre de ella es Margarita de la Rosa. Él trabajaba en Pidoca cuando estaba viviendo con ella, aquí en la San Vicente. Por ese lado, por ahí, imagínate en los 85, por ahí. Año 1984, yo nací en el 85. No he sabido de él nunca, nunca he sabido de él. Nos trasladamos ahora a la provincia La Romana, donde un voraz incendio afectó y consumió dos de cuatro naves. Se utilizaban para depósito de muebles. Esta propiedad era del Emporio Martínez Comerciantes, una empresa de larga edad en la ciudad de La Romana. Mucho de la pérdida de la familia Benjamín Martínez. Deseamos que esto sea un inicio para que la clase empresarial tome medidas. Que estas son situaciones que se pueden prevenir, tomando medidas preventivas. Gracias a Dios que los bomberos están haciendo un buen trabajo. Y esperamos que esto sea, no sé, como... A mí me molesta y me duele ver, porque yo no puedo ver esta situación. Una familia emprendedora que viene desde abajo, como todos. Esperamos que esto sea un daño, que sea reparable y rápido. Bueno, lo que pasa es que la electricidad hoy en día es muy irregular y muy inestable. Alto voltaje, corto circuito. Eso es lo que yo entiendo que pudo haber pasado aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos, pasamos con hechos delictivos que se han estado suscitando en nuestro país. Un individuo intentó asaltar a una joven. Ahí vemos las imágenes en pantalla. La misma transitaba por la zona de Altos de Sabana Perdida. Según los videos captados por la Cámara de Vigilancia, el antisocial abordó a la joven con intenciones de robarle sus pertenencias. Hay que andar con mucho cuidado. Y un grupo de comunitarios incendiaron un motor propiedad de un antisocial que sorprendieron robando en un hecho reportado desde la calle Eusebio Manzueta con hermanos Pinzón en Villa Consuelo. Más tarde, la Policía Nacional se llevó al joven acusado de atraco. Más tarde, la Policía Nacional se llevó al joven acusado de atraco. Más tarde, la Policía Nacional se llevó al joven acusado de atraco. Dicrim se enfrentaron a familiares y vecinos en unos supuestos distribuidores de drogas que se encontraban en una casa. El suceso se produjo en Cangrejo, del municipio de Sánchez. Más tarde, la Policía Nacional se llevó al joven acusado de atraco. Más tarde, la Policía Nacional se llevó al joven acusado de atraco. Más tarde, la Policía Nacional se llevó al joven acusado de atraca. No chairmos derecha a Alexander de los casinos en B seriously del municipio di T chief, digamos de atratact Y ante una eminente reforma constitucional se plantea mediante resolución Mientras un proyecto depositado en la Cámara baja el voto obligatorio para las elecciones Esto se ha encontrado con aceptación y por parte también rechazo de parte de los diputados Conectamos ahora con Carlos Guzmán que nos tiene más información del tema Adelante Carlos Gracias, buenas tardes Para el diputado Haleth Melo del Partido Fuerza del Pueblo aseguró que la iniciativa busca Que toda persona hábil para ejercer su derecho al voto cumpla con un mandato constitucional Donde sería la Junta Central Electoral la responsable de la creación de un reglamento de régimen de consecuencias Para todo aquel que no acate la disposición que debería estar contemplada en la constitución y no por una ley Apelamos a las legisladoras que podamos en un futuro noveljano tener un régimen de consecuencias Para todo aquel ciudadano que no acuda a votar en las elecciones municipales, congresuales y presidenciales El objetivo de este proyecto de ley lo habíamos ya hecho cuando fuimos miembro de la elección bicameral de la ley de partidos En ese momento fue cesada nuestra petición de que el voto sea obligatorio en la República Dominicana El anteproyecto ha encontrado diputados a favor quienes aseguran que las sanciones que se deben contemplar Sería el impedimento a la renovación de documentos Lo que traería que el electorado acuda a las urnas sin tener que comprarse el voto Yo estoy de acuerdo que el voto debe ser obligatorio Porque aquí queremos que el Estado nos dé seguridad Que el Estado nos dé salud, que el Estado nos dé educación Pero cuando tenemos que ir a aportar algo para que el Estado funcione y la democracia funcione No queremos ir a votar Si usted tiene una tarjeta del gobierno, no se le da Si usted necesita ayuda, no se le da Si va a renovar un pasaporte, no renovárselo O sea, debe de haber, porque todo el mundo tiene que sacrificarse En otros países también eso se hace Entonces, ¿por qué la República Dominicana no lo puede implementar? Porque entonces vamos a dejar que se siga comprando el voto Que la gente pueda hacer una feria Los días de elecciones, la gente por 500, 200 pesos vende su voto Entonces, el que tiene el poder es quien se queda Entonces, yo entiendo que sí Sin embargo, la pieza legislativa fue catalogada como abejante Por congresistas quienes mostraron su rechazo Ya que sería la antesala de una dictadura Más bien, sería optar por estrategias electorales más agradables a la población Una iniciativa de esa naturaleza lo que está evidenciando Que la Partido Gracia Dominicana está en crisis Y que hay que llevar de manera obligada a los ciudadanos y ciudadanas a votar Yo prefiero que los partidos los revisemos Y que tratemos de presentar fórmulas a la población electoral Que se puedan entusiasmar a ir el día de los votos a ejercer su derecho Pero jamás voy a estar con una forma coercitiva Para llevar a los dominicanos y las dominicanas a votar No es que tiene que ser obligatorio Sino es de por sí, en la constitución como está establecido Es obligatorio, pero es un deber Si tú exiges, tú tienes que cumplir el tuyo Lo que yo creo es que hay que buscar la manera de cómo motivar más el voto Yo estoy a favor de que la gente tiene que votar Estoy de acuerdo de que voten No tenemos que obligar a nadie a nada Pero la gente tiene que votar Porque el presidente que acabamos de tener Apenas tiene el 20% de aceptación de la totalidad de la población dominicana Y el 80% de la sociedad dominicana tiene derecho a votar Es decir que también la legitimidad hay que también empezar a construirla El anteproyecto ya fue depositado ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados Para ser conocido en la próxima sesión Para luego ser enviado a la Comisión Especial de Junta Central Electoral Por el momento es la información y yo paso contigo Gracias Carlos por esas informaciones Continuamos hablando de otras informaciones Y hablamos de temas de salud Ahora y es que el presidente de la Sociedad Dominicana de Patología Doctor José Miguel Cruz Arias Destaca una de las neoplasias de mayor impacto en el país El cáncer de cuello uterino Con el objetivo de actualizar a los profesionales del área Y lograr un mayor rango de prevención a esta enfermedad Que afecta tan frecuente a la población femenina Las declaraciones fueron establecidas en el Congreso Centroamericano Y del Caribe de Patología Donde los especialistas destacaron que el primer encuentro internacional Estuvo presente la Asociación Centroamericana y del Caribe de Patología Después de la pausa del COVID-19 Contó con delegaciones de países como Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá, Costa Rica El Salvador, Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, España, Cuba y Puerto Rico También los presidentes de varias sociedades de patología de la región Ha sido un evento que ha contado con una participación extraordinaria Casi 220 participantes en el evento Podemos decir que fue un rotundo éxito Ya que es el primer evento académico presencial de la patología regional Luego de la pausa del coronavirus Como sociedad dominicana de patología Entendemos que es el primer paso de avance En cuanto al reforzamiento de las capacidades académicas y formativas Y actualización de los patólogos dominicanos Y a nivel regional ya estamos establecidos como una entidad de respeto Hablamos ahora de UNICEF Que firmó un acuerdo de colaboración junto con la zona DRD Para la promoción de la educación inclusiva Y el fortalecimiento de las competencias digitales en centros educativos La iniciativa procura la abogacía conjunta en temas de interés general En el ámbito educativo Entre ellos la integración de la tecnología Tanto para el centro escolar Como para los estudiantes y docentes Bueno, hoy hemos firmado un acuerdo De UNICEF La selección nacional de directores de centros educativos Que es un acuerdo que busca Fomentar nuestra cooperación En temas de educación digital Pero también en todos los temas Que puedan mejorar el cumplimiento de los derechos de los niños a su educación La calidad educativa Las habilidades para la vida No es un simple acuerdo Sino que los directores de manera directa Tendremos un acompañamiento técnico En todo el sentido de la palabra Que nos lleva a un compromiso mayor Por la calidad de la educación Creemos que este es un gran paso Entendemos que los apuntes Que venimos haciendo como asociación para la educación Con este respaldo Bueno, se potencializa de manera exponencial Así que agradecemos Sobremanera Este respaldo Y este apoyo que acabamos de recibir Desde el UNICEF Del señor Carlos Carradito Y todo su equipo Por lo tanto El compromiso de nosotros como directores Es que hagamos operativo Todos estos procesos Un lamentable hecho se produjo Y es que una joven de 19 años Estefania Osuna Perdió todos sus ajuares En un incendio que se produjo En su hogar Ella está pidiendo ayuda A toda aquella persona Que pueda colaborarle Para recuperar Parte de lo perdido Dentro de su hogar Contacto Para fines de usted Poder ayudarla Es 829-1399-5772 Repetimos Si usted quiere colaborar Con esta joven Que ha perdido Todas sus pertenencias Debido a un voraz incendio En su hogar Estefania Osuna De 19 años Puede hacerlo A través del número 829-399-5772 Tengo una ayuda Que se me quemó mi casa anoche No tengo donde dormir Tengo dos niños Soy madre soltera No tengo de quien independe No trabajo ni nada A raíz de que se quemó tu casa ¿Cómo se te quemó? Diga, fue un cortocircuito Que se encendió Cuando yo llegué Ya estaba muy prendida No podía ya apagarla La cama Se me quemó Se me quemó la lavadora Cama Donde yo duermo Todo Y vivo con mi hermano Ahí se nos quemó todo No tengo donde dormir Ni nada Y jamás pido jamás Que me deje una ayuda Donde yo dormí Si tú tienes algún número Donde esa persona Que esté viendo esta información Pueda contactarse contigo Si, 829 Tres par de nueve 57 detentidos Nos vamos hasta México Con Ramiro Escoto Donde este domingo Resultó ganadora Virtualmente De las elecciones Más grandes De este país La doctora Claudia Sheba Lo que la convertiría En la primera mujer En ocupar la presidencia De los Estados Unidos Mexicanos En México Se vivieron las elecciones Más grandes de la historia Tras un momento decisivo De democracia En el que fueron convocados Más de 98 millones De ciudadanos A las urnas A participar Y ejercer Su derecho al voto En estas elecciones Se decidió Quienes ocuparán El cargo De las 500 diputaciones Nueve gubernaturas 128 senadurías Así como el cargo A la presidencia De México Estas elecciones Transcurrieron De forma pacífica Y con una participación Masiva En el que hubo Alrededor de un 60% En el padrón electoral Durante las votaciones Se vivió de forma pacífica Como le digo Pero con dos ingredientes Democracia Y madurez política Sin embargo Los mexicanos Decidieron A la primera presidenta De México La doctora Claudia Sheinbampardo Quien desde Encuestas anteriores Ya se podía observar En materia de preferencia De los ciudadanos Y sobre todo La confianza Que no solamente Daba su persona Su currículum Y todo aquello Que emanaba Justamente De un proyecto De construcción De nación La oposición Reconoció El triunfo De la doctora Claudia Sheinbampardo La noche La noche de anoche El presidente de México Se dijo contento Y orgulloso De ser un presidente De un pueblo ejemplar Acaba de dar a conocer La presidenta Del INE El conteo rápido Sobre los resultados En la elección Presidencial Felicito A todos los Candidatos Participantes Pero ¿Quién es Claudia Sheinbamp? La primera presidenta De México Que gobernará En el periodo 2024-2030 Sheinbampardo Creció con su madre Ani Pardo Semo Bióloga destacada Y con su padre Carlos Sheinbamp Yoselvitz Químico sobresaliente De quienes aprendió El amor Al conocimiento científico La disciplina La curiosidad La entrega Al trabajo El valor De la verdad Y sobre todo El compromiso Con quienes menos tienen Se desarrolló En un clima De amor Y de solidaridad Junto con su hermana Adriana Y su hermano Julio Quien influyó en ella Para estudiar física Siendo niña Vio a sus padres Luchar por causas justas Entre ellas El movimiento estudiantil De 1968 Su madre Académica Del Instituto Politécnico Nacional Militó junto Al dirigente Raúl Álvarez Garín Quien se convertiría Más adelante En una gran influencia Para ella Estudió en el Colegio de Ciencias Y Humanidades En el plantel sur Donde tomó Conciencia De la violencia De género Al sufrir Acoso De un profesor Y las desventajas De las mujeres En el uso Del transporte Público Obtuvo también El título De física En 1988 Con mención Honorífica En 1986 Fue dirigente En el consejo Estudiantil Universitario Movimiento De masas Y organización Democrática Que enfrentó Victorioso El intento Del gobierno Neoliberal Por imponer Cuotas Reducir la matrícula Y aumentar Las restricciones Al ingreso En la Universidad Nacional Autónoma De México La experiencia Adquirida Por los estudiantes Movilizados En la UNAM Los llevó A sumarse Al movimiento Democrático Que en 1988 Simbró Al sistema Político Mexicano Luego del fraude Electoral Perpetrado Por el gobierno Priista Que gobernaba Ese año En 1990 Obtuvo la maestría En ingeniería Energética En la facultad De ingeniería De la UNAM Fue la primera Mujer En ingresar Al doctorado En ingeniería Energética Obteniendo El grado En 1994 Luego de realizar Una estancia De investigación De 4 años Para la tesis Doctoral En Lawrence Berkeley Laboratory En California Claudia Forma Una familia Integrada Por sus hijos Mariana Y Rodrigo Así como También es Abuela De Pablo Junto a su esposo Jesús Tarriba Disfruta De su pasión Por el arte La literatura El deporte Y la música Aficiones Que ella Tiene Desde muy pequeña Y que le permiten Conocer Más Sobre su México Y sobre su historia Claudia Sheinbaum Es una mujer científica Que hace política Porque su compromiso Con sus causas Y su amor Por las personas Es una mujer Amable Eficaz Trabajadora Tiene liderazgo Y carácter Busca continuar Sin imitar Un proyecto Que pertenece A la mayoría De los mexicanos La cuarta transformación Como lo dije Como lo dije Así que Así que aunque Aunque muchas mexicanas Y mexicanos No coincidan Plenamente Con nuestro proyecto Habremos de caminar En paz Y en armonía Para seguir construyendo Un México justo Y más próspero Por lo anterior Claudia Sheinbaum Busca un cambio De equidad Su compromiso Es con México Y de prosperidad Al pueblo de México Rumbo A un mejor futuro Cada día Le llevamos Lo más completo De lo que ocurre En República Dominicana Y el mundo Todo el equipo De AN7 Noticias Le informa Con objetividad De inmediatez En nuestras tres emisiones De lunes a viernes Amanecer Meridiano Y Estelar Nuestro compromiso Es con ustedes Porque somos El noticiero De los dominicanos Manuel Abreu Un empleado Del Ministerio De Medio Ambiente Lamentablemente Está desaparecido Y sus familiares Piden a gritos Que cualquier información Usted pueda suministrarla Pero también Vive en un panorama De angustia Como surge Para cualquier familia Que esté atravesando Por esta situación Tan difícil Nuestro compañero Carlos Guzmán Como noticiero De los dominicanos Se trasladó Hasta su hogar Y nos amplió Mi esposo Salió de su trabajo No fue desde mi casa Como se ha especulado Porque él mismo Me dejó en mi trabajo Y me envió un correo De que había llegado Al ministerio Y como a la hora Hora y media Intenté contactarlo Porque yo sé Que él no se sentía bien No me pude contactar Con él Y una amiga mía Que también trabaja Con él Me dijo Pero fulano salió Hace como 10 minutos Y no le dijo a nadie Para donde iba Y del ministerio Él cogió para acá Para donde encontramos El vehículo Que es el malecón No se sabe Si O sea Que detonó Porque él llegó A su trabajo Entiendo yo Que si ya le hubiera tenido Ese pensamiento De hacer lo que él Tenía pensado No hubiera llegado Al trabajo Pero él llegó Duró como una hora Y salió El miércoles recibió Una noticia El miércoles En la tarde De que el lunes Iba a entrar Un encargado nuevo Al ministerio Porque él era encargado Del almacén Y suministro Que no es un puesto Para nada fácil Tiene prácticamente El país entero Arriba de él Entonces Él estaba un poquito mal O sea Porque era lo normal En él Ya que venía Con esa condición Desde hace mucho tiempo Pero ya Del miércoles en adelante Luego que recibió Esta noticia En la mañana Hablamos muy cariñosamente Normal Y luego en la tarde Cuando él llegó Yo lo vi demasiado en baja O sea Ya demasiado triste O sea Como si fuera muerto Y yo le dije Mi amor Pero no puede ser Que tú estés Nada más solamente así Por eso Porque eso es un trabajo Los trabajos No son de nadie Y le dije Lo normal que yo Tendría que decirle Para que no pensara Tanto en esa situación ¿Es normal que él se comunicara contigo A través de este correo? Sí Claro que sí Porque en mi trabajo Yo trabajo en EDE Tengo un trabajo Que no me permite usar el teléfono Y ya en mi trabajo Mis encargados y demás Saben la condición Que él presenta Y si no Por ejemplo Tenía llamadas Y así Yo podía Por ejemplo Estar en contacto con él Porque ya que no pude Usar el teléfono ¿Cómo voy a estar en contacto con él? ¿Es cierto que tenía Un cuadro depresivo Con anterioridad? Sí Eso sí es verdad Yo no voy a mentir Claro que sí Que ya de que él se haya puesto peor Luego del miércoles Es otra cosa Pero sí Él tenía muchas condiciones mentales El ministerio publicó Públicamente O sea Hizo una publicación De que él recibe asistencia De medio ambiente Y eso no es cierto La única persona Que tiene conocimiento De sus medicamentos De sus consultas De su estado De todo lo que conlleva A esa enfermedad Soy yo Yo sé dónde están sus médicos Que no eran médicos De medio ambiente La mega doctora de él Era Elba Florian Del 2030 Tenía más de un año tratando Lo que ya estaba Lo que era como un hijo Y la segunda opción Luego de que lo mandaron A internar Que estábamos buscando Ayudas Ten yompeame Para Porque el costo Del internamiento Sin medicación Y sin terapias Eran 65 mil pesos mensual ¿Cómo ha sido todo este proceso? Tienen dos niños Dos niñas Dos niñas ¿Cómo ha sido este proceso? Quizás no saber En sí ¿Qué sucedió? No, imagínese Yo no quiero Estoy tratando Como para poder Dar las entrevistas De no Desboronarme Pero todo el que nos Era un año Año, año y medio Que ya empezó a tratar Nos unimos mucho más Y más que no vimos Solo con esa condición La única La única que lo llevó al médico Que íbamos hasta semanal Fui yo No hubo nadie más No hubo nadie más Yo no he comido Yo no he comido Yo no me estoy bebiendo agua Y autoridades de la defensa civil Cuerpo de bomberos y armada de la república dominicana Intensifican la búsqueda de Manuel Abreu Tras este ser reportado como desaparecido Y encontrado su vehículo En las inmediaciones de la autopista 30 de mayo Un puesto de comando Para coordinar con las diferentes instituciones Desde el centro de operaciones de emergencia El cuerpo de bomberos del Instituto Nacional La defensa civil La armada Los drones del 911 Y hacer una búsqueda más extensa Desde el punto de partida Que iniciamos el viernes Hemos hecho una búsqueda por cuadrante Descartando diferentes cuadrantes Y hoy en día estamos haciendo una búsqueda más extensa Ya en el área de Jaina El muelle La playa de Nígua Para ver cualquier rastro Que nos pueda dejar la persona Ya por experiencia Entendemos que al tercer día Los cuerpos suben Lo cual hay un canal La experiencia nos dice Que lo lleva hacia esa zona Y esa es la zona que siempre Utilizamos de búsqueda Por los cuadrantes que utilizamos Bueno, todavía no lo hemos confirmado Al 100% Estamos haciendo la búsqueda Correspondiente En tierra también se está buscando El personal de la defensa civil Voluntarios se han unido Y la policía nacional Está haciendo la búsqueda por cámaras Para determinar el paradero de la persona Tenemos unos 20 voluntarios Que se han unido Civiles totalmente Del cuerpo bomberos del Instituto Nacional Tenemos 10 hombres La defensa civil Tiene sus 15 hombres Tenemos diferentes Cantidades de personas De cada institución Que se han unido A esta búsqueda Ya al tercer día Para hacer una búsqueda Más efectiva Continuamos con otros temas Pero en la misma línea Personas que se encuentran desaparecidas Y hablamos de Meli Zamparo Que salió Desde su residencia El domingo 26 Con rumbo desconocido Y aún sus familiares No conocen su paradero Si usted ha visto A este joven en pantalla Llamado Melis Amparo Puede comunicarse Al teléfono 809-952-3517 Repetimos El número de contacto Si usted ha tenido Si usted ha tenido Alguna noticia Sobre este joven Es 809-952-3517 Cambiamos de tema Y pasamos a hablar Sobre Haití Donde crece La desesperanza Eso tras el retraso De la fuerza multinacional Que será desplegada Con la idea Y con el fin De ir en contra De las bandas criminales Que se apoderan Justamente del país Esther Sánchez Nos tiene más detalles Nacionales haitianos En la zona fronteriza De Dajabón Expresaron sentir Preocupación Y es que para ellos El retraso De la fuerza Liderada por Kenia Está dando tiempo Para que las pandillas Se fortalezcan aún más Y continúen apoderándose De este territorio Profundizando así La crisis Haití está dirigiendo Por la banda Entonces eso No se puede quedar así Dios mío No se puede quedar así Hay que cambiar Esta forma Que viene La fuerza militar Para ayudar La población Porque se va molito Llegar este mes mismo Este mes mismo Nosotros estamos esperando Que fuerza Que tú vas a dar A Haití Para acabar Con esa banda Que está acabando Con nosotros Pobres Llego Se va a poner El golpe Para hacer Atracar a la gente Para llevar a la gente Preso En tanto Que los comerciantes En esa zona limítrofe Esperan que esta vez Así los organismos Internacionales Le pongan sus ojos En Haití Y hagan efectivo El despliegue De soldados Para que estos Puedan hacer frente A las bandas Que han cobrado Más de 2000 vidas En lo que va de año Nosotros aquí En la frontera Lo que esperamos Es que la fuerza Internacional Venga Y acuda A Haití Que vaya a Puerto Príncipe Y resuelva Y resuelva Los problemas Que están sucediendo Allí Porque realmente Eso viene A traer La tranquilidad A los dos países Recordamos Que la fuerza Multinacional De seguridad Que enfrentará A las pandillas En Haití Llegará En unas 13 semanas A ese país De acuerdo A las declaraciones Emitidas Por el presidente Keniano William Ruto Esther Sánchez A el 7 Ahora nos vamos Continuando En esta misma línea Hasta el Carrizal Y es que La frontera Dominico-Aitiana Ha sido reforzada Pero tendremos Un poco más De detalles De la mano De nuestro compañero Ramón Leonardo Que se encuentra Apostado Para darnos Los detalles Ramón Adelante Así es Efectivamente En un movimiento Para fortalecer La seguridad De la frontera Tropas adicionales Han llegado A la fortaleza La estrelleta Comendador Elías Piña Bendiciones para ustedes Bienvenido A este prestigioso Batallón Histórico Ustedes están aquí Para cumplir Y hacer cumplir Las órdenes Esta medida Surge En respuesta A la creciente Preocupación Por la seguridad Nacional Y la necesidad De proteger Las fronteras De algunas Eventualidades Inesperadas A fortalecer La confianza Que la superioridad Ha depositado En nosotros ¿Entendido? ¿Entendido señor? Se espera Que esta acción Contribuya A disuadir Actividades Delictivas Y fortalecer El control Fronterizo Garantizando La integridad Y la soberanía Del país Hoy La patria Los convocó Están aquí Están aquí Para cumplir La misión ¿Entendido? Entendido señoras Y en el ejército De la república Dominicana ¡Juda! 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 Autoridades militares Han confirmado Que las tropas Están equipadas Y entrenadas Para llevar a cabo Sus funciones De manera efectiva Y en coordinación Con la fuerza De seguridad locales Por el momento Es la información Que tengo Ahora retorno Contigo Al set de noticias Estamos de regreso Y continuamos Con más informaciones Pasamos a hablar Ahora sobre El miembro Del comité político Del partido De la liberación Dominicana Iván Lorenzo Quien oficializó Su aspiración A la secretaría General De esa organización Política De cara A la renovación Partidaria Anunciada Por el partido Morado He tomado La firme decisión De aspirar A la secretaría General Del partido De la liberación Dominicana Consciente De la alta Responsabilidad Que esto Conlleva Mi condición De hombre Profesional Mi experiencia De Estado Me hacen Consciente De la realidad Que vive La partidocracia Dominicana Nosotros Hemos defendido Con firmeza Y con Determinación Al partido De la liberación Dominicana Y a los compañeros Y compañeras Del PLD Así como El país En sentido General Pero debido A la coyuntura La presente coyuntura Nos obliga A dar más Nos obliga A entregar No más A aportar Una cuota Mayor De sacrificio Y de entrega Para levantar El partido Para ejecutar Las grandes Transformaciones Del país Nosotros Tenemos el compromiso De renovar Este partido Y ponerlo Acorde Con los nuevos Tiempos Estamos comprometidos Con hacer Un partido De la liberación Dominicana Plural Y abierto Que pueda Formar A los hombres Y mujeres A la dirigencia De este partido Y ponerlo Acorde Con los nuevos Tiempos El comité Político Convocó Al comité Central Del partido Para el próximo Domingo 9 de junio Con el propósito De afinar Todos los detalles Del décimo Congreso Que se desarrollará El próximo 30 de junio El 15 de julio El PLD Realizará Una revisión Estatuaria Donde se podría Reducir O aumentar Tanto el número De miembros Del comité Político Como el del comité Central Y la acumulación De desechos sólidos Continúa Apoderándose De algunos Sectores En esta ocasión Hablamos De Prado Oriental Y es que Los residentes Ante los basureros Improvisados Que se han formado Claman A la alcaldía Del municipio De Santo Domingo Este Realizar la recogida De los desechos Sólidos Para una Pronta solución En aras De mayor Cuidado E higiene Del medio ambiente En los sectores De la mencionada Demarcación Mire señores Como que estamos Aquí En Chacuey En los trepas En los yagrumos En los yagrumos Chacuey Mira Dique un puente Arreglado Mira Ya Ya pasaron Los votos Ya eso Va a quedar Cada día Le llevamos Lo más completo De lo que acontece En la República Dominicana Y el mundo Todo el equipo De AN7 Noticias Le informa Con inmediatez Y objetividad De lunes a viernes Lo acompañamos En nuestras Tres emisiones Amanecer Meridiano Y Estelar Nuestro compromiso Es con usted Porque somos El noticiero De los dominicanos Es momento De conocer El tiempo De nuestro territorio Conectamos ahora Con nuestra compañera Mayren y Félix Que nos tienen Más detalles Adelante Mayren Gracias Así es Muy buenas tardes Como indicas Me encuentro En la Oficina Nacional De Meteorología En este instante Con Carla Morales Quien nos va A conversar Acerca del tiempo En nuestro territorio A raíz de una Vaguada Carla Que está incidiendo En nuestro país Muy buenas tardes Cuéntanos Así es Muy buenas tardes Desde hora temprano Ya se ha visto Un cielo nublado Acompañados Con aguaceros Tormentas eléctricas Y ráfagas De viento Especialmente En el litoral Costero Caribeño Incluyendo El Gran Santo Domingo Y también La porción oriental Prevemos Que en horas De la tarde Estos aguaceros Sean más frecuentes E intensos Debido a que Tanto la vaguada Como la onda Estarán interactuando Sobre nuestro territorio Especialmente La región En el noroeste En el noroeste Cordillera central Y la zona fronteriza También Prevemos Que estos aguaceros Sean fuertes En ocasiones Y se extiendan Durante horas De la noche La UNAMEC Debido a estos Acumulados De lluvias Significativas Que esperamos Las próximas 24 a 48 horas Antes posibles Crecidas de ríos Arroyos Y Cañadas Mantiene 5 provincias Sin aviso Entre ellas Está el Ceibo Ato Mayor San Pedro Macorís Monte Plata El Gran Santo Domingo Entre otras más Para mañana Ambos fenómenos Van a seguir incidiendo Sobre el territorio nacional Por tal razón Desde ahora De la mañana Van a volver Las actividades Y aguaceros Siendo estos fuertes En ocasiones En gran parte Del territorio dominicano ¿Tiene la UNAMEC Alguna cantidad Prevista De agua Que estará incidiendo A raíz De esta vaguada Y esta onda Sí A raíz De esta onda Tropical Y esta vaguada De acuerdo A los modelos De pronóstico Indican Un acumulado De lluvias Entre unos 24 a 48 horas De lo que son 100 a 150 milímetros O sea Son acumulados De lluvias Significativas En poco tiempo Y por tal razón La UNAMEC Recomienda A la población Estar atento A los próximos Boletines Que estará emitiendo Este centro Nacional De pronósticos Las condiciones Marítimas Para esos puertos Esas personas Que se dedican A la pesca Y demás ¿Alguna recomendación O cómo estarán Incidiendo A nivel marítimo Ya? Sí, bueno Las recomendaciones El oleaje Se encuentra normal Sin embargo Deben de tener Precaución Lo que son Los bañistas Y todo tipo De embarcaciones Debido a las Descargas eléctricas Y los fuertes Aguaceres Especialmente En el litoral Costero sur Tras el paso De esta onda Tropical Bien, Carlas Gracias por este Informe tan detallado Sobre el tiempo Ustedes ya saben En casita Si usted necesita Salir De su hogar Pues con Paragua En manos Porque toda esta tarde Y mañana Posiblemente también Tendremos lluvia En nuestro territorio Yo con esas informaciones Retorno al set De noticias Gracias Mayreni Por esas informaciones Y continuamos Con el día internacional De las trabajadoras sexuales Que estuvo Llevándose a cabo Y el movimiento De mujeres unidas Realizó un encuentro A nivel nacional Que tuvo como lema Amor Menos Más amor Menos violencia Igual a vida Con el que buscan Llamar la atención De las autoridades Para prevenir La violencia De género Que sufren Las trabajadoras sexuales En muchos casos A manos de agentes policiales Y nosotras Buscamos con esta actividad Visibilizar Toda la violencia Que viven nuestras compañeras Nosotros en Modemos Ayudamos a las compañeras A que puedan salir De trabajo sexual Dándole cursos Para que ellas tengan Otra opción Pero tenemos que saber Que algo Que tiene un proceso Que de la noche A la mañana Nadie va a dejar Un trabajo Que lo sustenta Que tenemos que darle opciones Para que ellas puedan dejarlo Nosotros tenemos Unos 200 mil Pero es un estudio Que se hizo hace mucho Entendemos Que Modemos Ha sacado muchas Pero que siempre Entran más Creemos que el trabajo Sexual después de COVID Hizo una revolución Buena para mí Porque es que ahora Hay más virtuales Entonces así Para mí es bueno Porque hay menos Embarazo no deseado Menos aborto Menos ITS Menos VIH Menos violencia también Porque a veces Un hombre sale con una mujer Y le da 10 mil pesos Y la mujer cree Que para tener relación Y es para darle unos golpes O para ahí Él y otro Y cosas que Humanamente Son horribles Pero ellos tienen Su fantasía Porque son enfermos Sexuales No lo pueden hacer En su casa Y buscar la compañera Para hacerlo El encuentro La psicóloga clínica María Esther Carbucia Encargada del componente De usuarios de drogas Del centro de orientación Integral Y coordinadora Del centro de acogida Para mujeres Objeto de trata Y tráfico Impartió la charla Prevención de la violencia Y de esta manera Hemos finalizado AN7 Meridiano Todo un equipo Que se encuentra Agradecido Del favor De su sintonía De Cires Santos ¿Les acompaño? Marlene González Por igual Muchísimas gracias Por acompañarnos En este día Y sigan disfrutando De toda nuestra programación ¡Gracias! ¡Gracias!